de manera interina, veremos qué es lo que pasa, que ya tuvo algunas novedades, por lo menos en la convocatoria, porque anunció los que van a estar en el partido, los que viajan a Santa Marta, o viajaron en realidad porque ya están allá, y le dará oportunidad a jugadores jóvenes como Daniel Quiñones y Mayer Vidal. Tendrá igual referentes como Segovia, Marlon Torres, Jesús, Jopito Álvarez y Ariste Guieta. La posible formación de América para enfrentar mañana, o este jueves, a Unión Magdalena, Arleth Cadavid, Daniel Quiñones, novedad, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Héctor Quiñones, Carlos Sierra, Luis Alejandro Paz, Luis Sánchez, no es el árbitro, sino Luis Sánchez es el jugador muy bueno que hizo el gol frente a Jaguares, Cristian Jopito Álvarez y arriba Fernando Ariste Guieta y Jonier Viveros. El partido va a ser 3 y 15, su kick-off, va a pitar a Andrés Rojas de Bogotá y obviamente usted tendrá todo en lo mejor de la fecha tras Nacional Patriotas de ese encuentro en Santa Marta. ¡Gracias!